Me he metido en el puto, tío, me creía que no estaba ahí, Dios, me he metido en el corazón, chico. Buah, que despiste, tío. ¿Qué ha marcado uno por aquí? ¡Papá, tío! ¡Púbreme, Mado! ¡Papá, ustedes! ¡Izquierda, izquierda! ¡Cuidado, cuidado, Fernando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Corre! ¡La cabella, corre! Vale, buena. Vale, vale, tío. Si no te ha llevado a ti, pues, por el pelo de una teta, tronco. A ver, sí. Madre mía, colegas. Ah, esta está... esta no tiene que tener una partida buena. Está perdida. Tienen cepo, eh, cuidado. Soy yo, si soy yo. Joder, qué hijos. Izquierda y derecha. Nada, es imposible. ¡Abre la pared! Tron funcionando. ¿Eh? 15 segundos. ¡Detrás! Ahí, ahí. Vale. Esta te la hace. Me la saco ya, por ahí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Te lo ha dicho! ¡Te lo ha dicho! ¡Sí, sí, sí, primo! ¡Del puto gramo, chico! 7-0.